La canción es sobre la pieza No hay pasión para el que asco Con el baño que me sube a la danza Vacaciones en mi pieza Prendiendo todo en un tiempo La noche abre su boca Hoy dejaré que me haga un rato Para poder encontrar En el momento de esta piel que ha visto No sé ya de este verano Quiero llamar tu atención Unitud En tu calendario Quiero saber más de ti 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 Quiero decir más de ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.